Aún no llegó el verano, pero parece que lo fuese, porque estamos viviendo aquí en Arena Viz, ya una primavera veraniega inolvidable para nosotros siempre que estamos aquí, disfrutamos de estos buenos momentos. Con esta exclusiva clientela hoy hemos conocido gente de todos los países, alemanes, de Holanda, que nos han saludado muy cariñosamente y esto que ya es como una gran familia. Y bueno, sí, también destacar las actuaciones y las comidas, cenas y almuerzos temáticos en Arena Viz. Por eso vamos a hablar con Isabel Domínguez, que es una gran profesional, y ella nos va a hablar también de estas noches y almuerzos temáticos y todo lo que se va a vivir ya aquí a partir ya de que empiece la temporada, incluido la noche de San Juan, que también va a vivir una experiencia única aquí. Y bueno, pues ya vemos que es guapísima como siempre y activa, activa. Yo creo que el trabajo, yo creo que nos rejuvenece, ¿no? Es verdad, yo creo que sí, una terapia total, sí, sí. Bueno, ya me he pensado de fuerte la temporada. Diríamos, el pistoletazo de salida siempre se dice que en Semana Santa, pero bueno, quizá la temperatura también ayuda, ¿no?, a que la temporada ya se asciende un poquito más. Sí, la verdad que en Semana Santa estuvo muy bien, estuvimos a tope y ahora hace ya una semana más o menos que ha empezado a ser mejor tiempo, la playa está mejor y obviamente estamos en la playa hace buen tiempo, la gente viene más, los extranjeros, están bajando también muchos españoles, vecinos, gente de Marbella y nuestra clientela que nos sigue a todas partes, gracias a Dios aquí estamos, sí, arropados de todos. Esta zona ya, para definirla, ya es algo paradisíaco, es una zona increíble, estamos aquí en lo que es también las dunas y es un lugar precioso, un lugar protegido y que aquí podemos vivir momentos, sobre todo con los que estamos aquí y el extranjero, que los disfrutan más que los que somos de aquí, porque a veces no conocemos todos los lugares y realmente tenemos que recomendar y también la gastronomía, es todo un complejo, o sea, diríamos que aquí es para desarrollar todos los sentidos. Sí, sí, yo siempre recomiendo nuestro restaurante como un lugar paradisíaco, buen ambiente, buenas vistas, estamos en primera línea del mar al lado de las dunas y bueno, hemos preparado algunas noches temáticas, empezamos a partir de la próxima semana, empieza el domingo Tierra y Luce, ahora en junio, el 16 de junio viene Quique Navarro, violinista muy conocido en Marbella, lo conocéis muy bueno. Ya nuestros eventos son por las noches y luego la noche de San Juan, que sí, vamos a hacer el fuego para quemar los deseos, hacer la tradición con el romero, como me han estado explicando, y Daniel va a preparar esa noche cordero al horno despacito, hecho con romero, con roti, patatas y algo especial, y ya veremos alguna sorpresa, tenemos música en vivo, y esperamos tener grandes fiestas ahora en junio, también vamos a tener el tango, rea danza viene a final de junio, así que os espero. Y flamenco, que lo he visto yo aquí, que me he estudiado esto, el cartel, y cuando he visto mi flamenquito, el tango y tal, que me encanta, tenemos aquí el cartel, y bueno, y a quien quiera más información, porque llamé y se informe. Sí, 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 estamos en info.arroba.arinalbichmarbella.es o nuestros teléfonos de contacto, 633-155-109, lo que queráis, estamos abiertos todos los días, desde las 11 de la mañana hasta tarde, 10, 11, 12 de la noche. Hemos venido nosotros anteriormente, y hemos visto cómo se han desarrollado aquí las comuniones, que habéis tenido también unas comuniones preciosas, y que nosotros hemos estado, que podemos decir, sí, he visto cómo se desarrollan las comuniones tan bonitas, y bueno, ya cuando se finaliza la temporada, que son las bodas en septiembre, que se hacen muchas bodas, y ahora qué paraíso para una boda, ¿eh? Que me dicen mucha gente, que son de fuera de Madrid, y aparte de interior, que no tienen playa, me dicen, es que mis sueños casas más al lado del mar. Pues fijaros qué sitio más bonito para celebrar una boda, ¿verdad? Y sabéis que tiene todo, es que tiene todos los encantos. Pues sí, Arena Albiz, la verdad que es un sitio estupendo para fiestas de grupos, porque tenemos el local grande, se puede dividir en dos, en tres, se puede reservar el local entero para una boda, fiestas privadas. Al lado del mar hemos realizado ya un par de bodas en la orilla, con el padre, con toda la ceremonia, y sí, gusta mucho. Aquí en Arena Albiz vamos a hacer a la carta, y el cordero al romero, que va a ser Daniel Especial. O sea, que no quiera cordero, puede elegir. Sí, aquí siempre pueden elegir a la carta, que la gente venga, que quiere un cóctel solamente y disfrutar de la noche y venir a quemar los deseos en la fogata, estupendo, aquí tenemos sitio para todos. Bueno, fíjate que ahora estamos, yo hoy he degustado el atún rojo, estamos en la temporada que tanto renombre tiene, aquí en esta parte de Andalucía, además aquí muy cerquita en la zona de Cádiz, y que bueno, delicioso, delicioso, tengo que dar una enhorabuena, a ver si intentamos sacarle palabra a Daniel Cosa, el chef principal de la cocina, porque tú eres el alma de la sala, pero Daniel tenemos que decir que es el alma de la cocina, y que todo en este conjunto hace que la gente, pues venga de todos los países a conocer, a degustar, a disfrutar y a recordar para toda su vida. Sí, 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 aquí hacemos lo mejor para que todo el mundo esté feliz, que vengan, prueben la cocina de Daniel, que es estupenda, que tiene una carta estupenda, nuestro pulpo, el atún ahora, como has dicho. Se me olvidaba el pulpo, ¿qué le ha pedido el compañero? Sí, es un plato estrella, hay que probarlo, como en Arenal Beach, en ninguna parte. Eso me ha gustado mucho porque realmente la carta que tenéis y los platos que he visto salir, porque me he fijado en los platos que he visto saliendo, que es muy de la cocina mediterránea, y hay que apostar por esa cocina mediterránea, esos valores, que es tradicional de toda la vida, que se me ponga un poñado, esa carne con esas patatas fritas crujientes, que son platos de toda la vida, que eso recrea esa cocina mediterránea. Yo he puesto por ella y sabe. Sí, sí, claro que sí. Daniel tiene todas sus verduras frescas, su fruta, su pescado fresco. Tenemos nuestros proveedores a diario y aquí la comida es muy sana, muy fresca y muy natural. Bueno, con buena música, buena compañía, buen ambiente. Vamos a despedir esta velada, que va a haber muchas más durante el verano. De verdad, amenazamos con volver. Volveremos, Isabel. Hacemos un brindis por este comienzo de temporada, por el verano que está a la puerta de la esquina, por la noche de San Juan, por los deseos, que se cumplan todos esos deseos. Felicidades, Isabel. Felicidades, gracias. Qué bonita canción, Isabel, te estás dedicando la canción. Sí, hay que ir a bailar. Vamos a brindar y vamos a bailar. Vamos a bailar con la gente, ¿eh? Venga, vamos. No, 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 no. S kann, no, 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 no. Así se baila la curia, cálmame y morenita consentida, pero es parte de mi vida, cálmame. Tú y el azadero, tú y el azadero, tú y el azadero. Carmen, pues no voy a olvidarte, porque yo te llevo dentro. Carmen, a ti el azadero, a ti el azadero, Carmen, a ti el azadero. Bueno, vamos a paso a Daniel Cosa, que nos va a hablar de las partes más importantes del atún. Y que vamos a conocer un poquito más de ese atún y por qué es tan delicioso, por qué gusta tanto. Y nos habla Daniel Cosa, el gran profesional de la cocina. Lo dejamos a él que nos explique. Bueno, Daniel. ¿Cómo te va? Nos alegramos mucho que ya había empezado tan fuerte la temporada, que casi que ha empezado antes. Porque es ya junio, primavera, aún todavía, pero que parece verano. Había empezado fuerte, ¿no? Sí, 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 hemos empezado muy fuerte. Bueno, aquí siempre tenemos buen clima. Pero bueno, particularmente el restaurante está funcionando muy, muy, muy bien. Bueno, el atún rojo. Defínenos. Bueno, ahí está, hay tanto. Ahora dicho del atún. Bueno, nosotros usamos el atún de barbate, de almadraba. Usamos el lomo de atún, el lomo y la ventresca. Eso es. Sí, bueno, la ventresca y el morrillo es lo que más se aprecia dentro de la pieza. Nosotros en este momento estamos usando el lomo y la ventresca de atún. Bueno, realmente lo preparáis de diferentes formas. Porque yo lo he probado a la plancha, pero también me han comentado que tenéis un tartar de atún, que es una delicia al paladar. Sí, tenemos un tartar de atún combinado con aguacate, bueno, es una entrada muy fresca que está dentro de nuestra carta. Tenemos una ensalada también con atún a la plancha, una ensalada anisoaz y, bueno, nuestro atún con tempura de vegetales que va hecho a la parrilla. Bueno, eso es uno de los platos, ahora porque hablamos de la temporada, pero es que tiene unos platos maravillosos como puede ser, por ejemplo, el pulpo, que también, bueno, el pulpo es espectacular. Sí, bueno, dentro de la carta, bueno, como es un restaurante de playa, tenemos bastantes pescados y, bueno, y también el pulpo. El pulpo lo hacemos a la parrilla con puré de patatas, una salsa de wasabi, dándole toquecitos así de fusión. Pues, Tania, muchísimas gracias por atendernos. Yo sé que tu tiempo es oro, que te pasas horas y horas en la cocina creando platos, pero que yo decía al principio de esta entrevista que tú das esos valores a la cocina mediterránea, que eso es la tradición y lo que nos gusta a todos, ¿no? Sí, es un poco por respeto a este lugar que me ha acogido también, que es Marbella. Yo siempre he trabajado la carne y tal, y bueno, con un poco de respeto y a lo que le gusta a la gente es que me dedico tanto en ese sentido. Pues me encanta, de verdad he visto unos platos fabulosos y que esperamos tener más ocasiones de entrevistarte y también de venir aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias siempre para que vengas aquí. Gracias. Gracias.